hey youtube bienvenidos bienvenidas welcome to my channel es primer video en este nuevo canal y qué manera de iniciar este canal con este video de esta belleza esta es una fat boy del 2019 vean eso esta fat boy tiene un exhaust de two brothers tbr ahora les dejo apreciar el sonido de ese exhaust este es en realidad una belleza bien la busque ayer o sea me la entregaron ayer y bueno cuando la recogí tenía una milla y vamos a ver con cuántas millas está ahora con 93 millas le di la vuelta a la esquina espero ponerle por lo menos unas mil millas en la próxima en la próxima semana en este momento está en el proceso de de break in in como le llaman en inglés alguien que me ayude como se dice en español o sea que el el motor está virgen en este momento está una bebé este semi walkie hay 114 vamos a escucharla y y y y y y y y y Ok, para los españoles, este es el 2019 Fatboy 114 con 93 miles. Espero que les haya gustado este video mi gente, be safe out there, be safe on the road, whether you drive or ride, be safe. Gracias. Gracias.